Cerramos esta mesa de diálogo con tu reflexión, con tus comentarios. Pues mira, pues sí, efectivamente, la patria grande, finalmente Latinoamérica se está levantando después de casi 500 años de colonialismo, y yo creo que en ese sentido, pues, México está llevando la vanguardia gracias a nuestro cabecita de algodón, como le dicen con mucho cariño a muchas personas, se ha convertido en un gran líder político, no solamente regional, yo creo que a nivel global, y empata con cierto tipo de causas, por ejemplo, como la de Julian Assange con Palestina, no está a favor de la guerra absolutamente, evidentemente es un hombre antibélico, es un hombre pacifista, y yo creo que en ese aspecto, pues sí, nos está dando una lección de cómo ser un político decente, sobre todo en ese aspecto, y bueno, pues sí, se ha convertido en un líder latinoamericano, y bueno, pues sí, también tengamos que reconocernos con la hermana república bolivariana de Venezuela, con Argentina, con Colombia, que ahora que ya ganó Petro, entonces estamos haciendo un bloque, porque vivimos en un mundo global, aunque el doctor Jalife dicen que ya se acabó la globalización, pues yo creo que todavía estamos un poquito ahí metidos en ese asunto, pues yo creo que en ese aspecto, sí, yo creo que necesitamos reconocer al presidente como un hombre, sobre todo visionario, y sobre todo, pues una gran persona, en ese aspecto, yo creo que sí está tratando de unificar a nuestra gran patria, que es Latinoamérica, porque somos latinoamericanos, no somos gringos, no somos norteamericanos, vivimos en Norteamérica, pero somos más bien básicamente latinoamericanos colonizados, pero bueno, yo creo que en ese aspecto, yo siento que sí tenemos que dar un reconocimiento al señor presidente, y bueno, pues muchas gracias por estar aquí con ustedes, mi querido Ricardo, mi querido Vicente, un saludo a mi querida Ceci también, y bueno, pues aquí nos vemos cuando seamos requeridos. Bueno, pues mi querido Gerardo, hay que cerrar invitando a la gente a tus trincheras, amor con amor se paga, maestro. Bueno, pues ya saben, Gerardo Villegas, editor en YouTube, está el Twitter, arroba pleroma cero con zeta, y pues www.pleroma.com.mx, y bueno, los datos duros con el Ricardo Los Viernes, que es mi gran cuatachín, y bueno, pues somos socios de esta pequeña mafia literaria y política, mi querido Vicente, un abrazo a todos ustedes. Ricardo Sevilla, hay que invitar también a las personas para que se sumen, se suscriban a tu canal de YouTube, para que te lean en Twitter, para que también te lean en el diario Basta, y obviamente mañana que estén al pendiente aquí porque hay investigación especial, es miércoles de investigación especial para Sin Censura. Es correcto, querido Vicente, síganme, por favor, no se pierdan la investigación del día de mañana, vamos a continuar dándole de palos a la víbora para que chille, para que se revuelque, síganme en mis redes sociales, necesitamos esa fortaleza, en arroba sevillacritico en Twitter, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más, síganme aquí en Sin Censura, donde estoy participando, ya lo he dicho, de lunes a viernes, al filo de las 11 de la mañana, y los miércoles investigación especial, síganme, por favor, en los datos duros, arroba los datos duros, nos encuentran en redes sociales, y los datos duros MX, así en YouTube, que se esmera en ocultarnos, pero no hay que dejarlo, ahí estamos hoy, y de lunes a viernes, en punto de las ocho y media, y hasta que el cuerpo aguante. Abrazo fuerte, querido Vicente, Gerardo Villegas, público memorioso, y a toda la gente en producción, que tengan un excelente martes. Gracias, maestros, maestro Gerardo Villegas, maestro Ricardo Sevilla, hablando, hablando con nosotros sin censura.